hola chau ¿cómo va? Soy Chulunia y estamos jugando a Monster Sanctuary, vaya a tener la bestia de un nuevo juego indie de aventura, rol y estrategia con gráficos pincelados en 2D que salió en agosto de 2019, pero acá vamos a poder disfrutar un ratito aquí juntos en el canal porque los desarrolladores Moirai Game y los editores Team17 Digital me han pasado una que hay, así que de verdad, muchas muchas gracias, yo voy a contar un poquito de que va este Monster Sanctuary, es decir, el santuario de monstruos creo que sí, que es el santuario de monstruos, dice una fusión entre Metroidvania y juegos de entrenar monstruos, dice consigue monstruos entrenándolos y pelea con ellos en un encantador mundo pincelado con perspectiva lateral así que como digo, lo que he visto en Steam tiene pinta de estar muy chulo, lo único que he hecho ha sido meter el momento en el tema de las opciones y la música la he puesto bajita, la he puesto al 10%, lo que sé, el 10% yo creo que esta vez espero que no me digan nada, si me han dado permiso para subir los juegos, espero que no me digan nada por la música, lo que te digo y los volúmenes de efectos lo he puesto al 60%, esto de tema de combate alternativo no sé lo que es, no tengo ni idea y aquí pone entrada y he puesto un mando en la Play 4 y parece que lo reconoce, así que si reconoce el mando en la Play 4 podemos jugar con mando, si es fácil, pues jugamos con mando así que como digo, lo vamos a jugar aquí un ratito, aquí tranquilito y pipa, así que es una partida, aquí pone vacío porque esto es más de contacto total podemos elegir entre un chico o una chica, ¿no? siempre que puedo elegir personaje, siempre que puede ser chica, chica a ver, ponle un nombre a tu personaje, pues le ponemos chunea y ya está, di chunea chunea, bien, ya tenemos al personaje hecho hecho ¿ponele nombre? sí, a ver dice el santuario de los monstruos es un territorio alejado de cualquier otra civilización humana, bien y bien, los monstruos salvajes son peligrosos para los humanos, los monstruos criados por ellos son leales a sus amos, bien entonces es rollo Pokémon, rollo Castlevania, ¿no? porque los gráficos son de la Super Nintendo que te cagas dice la mayoría de gente del santuario de monstruos vive en el bastión de criadores muchos de sus habitantes aprenden a criar y entrenar monstruos, esto es rollo Pokémon, rollo... este, ¿cómo se llama? el Digimon, seguro esa seta del Wonder Boy elige al familiar de tu linaje espectrolobo, ataque, agua, viento espectro águila, ataque, fuego, viento tierra y fuego, tierra espectro águila, espectro sapo, espectro león pues me gusta o el espectro lobo o el espectro león ataque de agua, viento, y esto, ataque, fuego, tierra pues el espectro león, sí me quedo con el espectro león entre los criadores de monstruos más prestigiosos destacan cuatro estirpes ancestrales vinculadas a la historia del santuario de monstruos cada uno de estos linajes recibe el apoyo de un familiar espectral esos familiares son protectores inmortales de cada familia y han ido pasando de un criador a otro su nea acaba de empezar a formarse como criadora de monstruos como sus antepasados entonces estamos aquí con un... al igual que sucede con todos los criadores de monstruos, su viaje comienza en el sendero del criador espectro león es el nombre que recibe el familiar de su linaje sí, y vamos a movernos, a hacer algo ponle un nombre a tu familiar pues león, está bien león sí, león los monstruos son criaturas salvajes ayudo por el vínculo que comparto con tu familia la mayoría de monstruos no están tan dispuestos a ayudarte como yo siempre es mejor que crie a tus propios monstruos de esa manera crecerán contigo igual que yo y lucharán para ti la mejor manera de ganarte la lealtad de un monstruo es haciendo que nazca de un huevo aunque claro, tendrás que luchar para conseguir huevos de monstruos mira ese blob de allí tenemos un blob sí acércate para iniciar un combate veremos si estás a la altura de tus ancestros lo puedo pegar espérate, con triángulo se ve el inventario saltar con X puedo ver el inventario del bicho con R2, con L2 bien pero me está pegando a mí y como en tablo combate si se puede saber ah, tocando los rollo Final Fantasy no a ver, león empezar combate elegir monstruos empezar combate turno de los jugadores ignición garra lluvia de piedra pues esto cuesta 50 mana 50 garras 50 garras dale esto es rollo entrenador Pokémon rayo arcano y ataca a mi bicho ignición le metemos fuego y lo quemamos ya pues tengo que curar a mi bicho lluvia de piedra 50 ignición ya está victoria dificultad enemiga 400 turno probabilidad de botines especiales 40% me han dado un huevo de blob mini poción y tal experiencia conseguida aquí tienes un huevo de blob ahora tienes que incubarlo abre el menú de inventario y es así si, inventario con triángulo y donde están los huevos inventario huevo de blob recibirá un huevo de blob continuar vale incubar huevo has incubado un huevo de blob me llama blob si ya está ahora tengo has conseguido incubar tu primer monstruo ahora es débil pero lo tendrás que entrenar si además aún te queda mucho para aprender ese blob y tú os parecéis bastante sigamos por el sendero del criador nos llevará hasta el viejo Burán un viejo amigo mío es un profesor paciente con todos los jóvenes criadores que buscan orientación te recomiendo que lo escuches atentamente ahora tenemos a blob y a Leon bien y lo puedo elegir a blob equipo cambiar a ver cambiar cambiar no pero blob no se pone puedo cambiar de orden esto es cambiar de orden consumible equipo estado cambiar consumible alimentar ah también lo tengo que dar de comer esto es rollo tamagotchi o venga hay dos blobs más los dos a la vez a ver empezar combate elegir monstruos elegimos a este y a este a los dos turno del jugador ignición le metemos fuego de a este quemadura rayo arcano y curación rayo arcano dale con la tontería el blob mete curación hijo de puta lo está curando disparo de lodo hostia tiene veneno a ver ignición meterle fuego a este curación a ver si lo puedo o sea curación rayo arcano vale nos cargamos a uno disparo de lodo al león lo tengo que curar a ver lluvia de piedra esto es ataque dice 3 por 65% 2 por 100% con lluvia de piedra a ver curación para el león curalo pero no le sana lo ha estado alterado necesito etna como si fuese en el final fantasy hostia aquí no puedo hacer nada ahora ignición garras no puedo atacar reorganizar ataque objetos y porque no puedo atacar si se puede saber 3 por 40% ataque dale uff información a ver rayo arcano curación rayo arcano pero tiene dos tipos de ataque 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 objeto información enemiga ataque le pega mordisco rayo arcano turno del jugador ignición garra yo creo que con garra me lo puedo cargar ya ya está dos impactos daño 10% probabilidad de bonificación me dan una jepa verde y cobre suben de nivel obtendrá una evaluación de 1 a 5 estrellas en función de la efectividad de tu estrategia de combate al obtener una evaluación más alta aumenta la posibilidad de conseguir mejoras botines como los huevos de monstruos especiales o venga tenemos que saltar por aquí hay caminos ocultos rollo castelván ni hay cosas así como me recuerda esto a la época de la super nintendo los gráficos son prácticamente iguales tío interactuar con cuadrado john keeper this is the keeper train beginning para todos los hombres la bestia del santuario ha comenzado esto se le han olvidado traducirlo el cartel del principio este de aquí está en inglés joven keeper anda miro de un bicho nuevo me lo puedo llevar contra una magmoruja y un rookie empezar combate elegir monstruos los dos uno del jugador pues lluvia de piedra no vale para los dos no esta es la cantidad de daño que hago con garras con garras rayo arcano turno del enemigo rayo arcano puñetazo encadenado si que mete el mamón a ver inicio que me lo cargo ya quemadura rayo arcano bien hojas cortantes turno del jugador garras dale rayo arcano fin turno del enemigo ataque inicio espérate ataque normal ataque este es como si fuese Ifrit este es Ifrit del final fantasy que a mi no me joda o Charmander del del pokemon nuevo nivel un punto de habilidad tu monstruo subirá de nivel conforme vayan ganando experiencia en combate esto les permitirá desarrollar nuevas habilidades puedes echarle un vistazo al menú de árbol de habilidades árbol de habilidades y eso donde está inventario habilidades ah podemos digievolucionar a ver ignición de fuego aprender magia extra mejora en uno el valor de la magia ignición level 2 50% de daño mágico probabilidad de crítico extra yo que se podemos cuantos puntos tengo punto de habilidad 1 pues subimos ese ahora no tengo punto de habilidad y el tiene punto de habilidad punto de habilidad 0 ahora lo tenemos que ir chetando poco a poco básicamente cofre abrir has obtenido cestus y cestus que mierda es cestus cestus que es patata lágrima de feni algodón cobre y gema verde cestus cestus defensa más 15 no sé lo que es cestus hay un chaval ahí arriba hola compi apenas estás dando tus primeros pasos como creador de monstruos ¿verdad? ya has encontrado equipo para tus monstruos serán más fuertes si los equipas bueno yo estoy manda un kunai un kunai es un una estrella ninja de de naruto hostia ahí no puedo llegar en serio no puedo llegar ahí arriba no puedo correr y estos cortes es que no tiene doble salto tío o acá hay un baúl muy guapo que me quiero llevar no sé cómo se llega ahí hola colega criador ¿sabías que cada uno de tus monstruos tiene una actitud especial? algunas pueden servirte para deshacerte de ciertos obstáculos además podrías encontrarte muros destructibles como el que tengo de atrás venga intenta destruirlo con alguna de las actitudes de los monstruos usar actitud de monstruo hola ha cargado anillo vital me han dado un anillo vital a ver para el inventario anillo vital ¿y esto qué hace? anillo vital salud 160 y cómo llego aquí arriba tío hay un cofre ahí eso es un objeto perdible no llego tío no puedo esprintar o algo no no tiene doble salto a lo de Bill by Cry ¿cómo se llega ahí arriba? ¿puedo montarme en el árbol? no pues yo quiero coger ese cofre tío no me jodas ¿cómo se coge tío? seguro que es un buen objeto este tío no sabrá cómo se llega allí no este tío no me dice nada hay una escalera invisible o algo por aquí no es que no llega pues nada si me entero de cómo se coge el cofre volveré un pájaro a luchar elegir monstruos a Blob y a León bien turno del jugador rayo arcano curación pues rayo arcano le pegamos al pájaro bien ignición garrea lluvia de piedra ignición madre mía la ha metido candela tiene efecto de quemadura va a morir el siguiente turno si no se cura joderío joderío turno del jugador a ver pégale una galleta simple al bicho este y te lo carga ya está pájaro a tomar por saco dale con garras bien no sé qué le hemos quitado disparo de lodo no te vas a envenenar si tú tiras lo mismo tío joder a ver dale con ataque normal y ya está victoria manda tres estrellas manda un huevo de baero y cobre o sea puedo tener un bicho nuevo a ver le doy a inventario aquí huevo sí incubar manda un baero bien pues ya está ya tenemos un bicho nuevo esto es como Pokémon tío hasta con todo colega man pero en los carteles estos de piedra no están traducidos dice el hombre prospera a través de las generaciones encontrando ciudades y naciones conectado por el tir no sé lo que es y la rueda y más tarde el steam y el acero pues ya está hostia esos cofres colega como los puedo coger ha obtenido brazalete y el brazalete que es lo que hace el brazalete inventario brazalete más 10 de defensa 10 y el monete ese como lo puedo coger es que no llego me tendrá que tirar por aquí supongo a ver otro cofre guantelete a ver guantelete que es lo que hace inventario vacío armas guantelete más 12 de probabilidad de crítico más 5 bien acá hay un cartel derecha bastión de criadores izquierda sendero del criador pues voy a tirar y para abajo a ver te dice el cartel derecha bastión de criadores y para la izquierda sendero del criador si y para abajo que pues me la voy a jugar pero cofre 2 de cobre pero no puedo subir por aquí está bloqueado a no ser que pueda petar las paredes no no las paredes no se rompen mucho más cómodo para jugar con mando esto viene más pajarete a luchar son 3 ¿no? bueno nosotros también somos 3 a ver elegimos monstruo a blob a baero y a león venga rayo arcano dale a este bien paliza y podrío podrío son más fuertes ahora garras dale o meten podrío ellos también son más fuertes ahora tormenta de pluma esa habilidad no la tengo todavía me lo pueden matar hay que tener cuidadito rayo arcano curación rayo arcano dale a este me ha tallado uno paliza ya está matamos a uno de los pájaros bien somos 3 contra 2 nos hemos quitado más de la mitad de la vida se llevan con el fuerte ¿sabes lo que te digo? nada por los curados me he tomado por culo paliza aquí curar o sea pegar ignición no puedo pegar con esto pues ataque normal turno del jugador rayo arcano rayo arcano paliza y creo que ya está ¿no? casi ataque normal ya está victoria me han dado otro huevo de baero bien pues lo voy a dejar y no es que no sé si cogerlo para que se vaya incubando es que solo puedo llevar 6 ¿no? solo puedo llevar 6 bichos a ver inventario huevo de baero incubar venga pues vamos a llamarla yo que sé tío vamos a llamarla a baera baera bien ya está tenemos a baero y a baera ya tenemos 2 bajarete los muros estos parece que se pueden romper ¿no? te sube aquí no ¿qué pone aquí? interactuar el hombre conoce aquello que espera en los bosques y cavernas si los tesoros no sé qué sobre los reyes que fueron grandes sí pero cómo puedo subirme ahí arriba ¿puedo usar la habilidad de los pajaretes para volar o algo? porque no tengo ni idea ¿aquí hay más bichos? sí aquí hay más bichos solo combato si me tocan ¿no? es que quiero intentar coger ese cofre mira que hay 2 aquí me dan me dan un orbe y aquí lucero del alba a ver ¿qué coño es un orbe? orbe 0 de 0 regeneración de manaba 12 y el lucero del alba lucero del alba 40 de 15 de defensa ¿qué me ha pichado de esto? pero es que necesito investigar más a ver el hombre no sé qué la profundidad del abismo atacado y no sé qué sin el coste de la humanidad nadie lo sabe y estas cavernas tío mira que aquí hay un cofre creo no hostia por menos mal tema roja esto 150 los gil los gil son los del final fantasy a mí no me jodas pero es que me he caído ¿ahora cómo subo? lágrimas de fernis bien y esta puerta necesita la llave de camino montañoso y no tengo esa llave ¿y este tío quién es? bueno ¿y esto qué es? interactuar ah el cristal este te dice dónde está bien ¿y este tío? hola joven criador de monstruos es tu primera vez en el sendero del criador ¿verdad? esto es una piedra de teletransporte puedes usarla para viajar rápidamente a otros teletransportadores que encuentres yo yo me dedico a buscar tesoros me las apaño vendiendo las cosas que voy encontrando aquí y allá ¿quieres comprar algo? ¿qué tienes? mini poción lágrima concha esto tengo un montón verde yo no quiero vender nada el viejo burán el viejo burán lo encontrarás si te diriges hacia el oeste pues eres buscador de tesoro y te acabo de abrir en tu cara tres cofres hola colega criador ¿sabías que puedes elegir qué monstruo te acompaña? esto te permite hacer uso de las diferentes actitudes de los monstruos mientras exploras cambiar de monstruo L1 y R1 ¡amigo mío! ya está con el pajarete podemos volar así es como se pueden coger los las cosas con el pájaro ya está ha obtenido anillo de impacto bien o sea si me pongo al pájaro para que me guíe o sea para que me ayude me puede coger para volar es solo un momento pero lo justo como para poder coger cosas ¿ves? ahora necesito aquí al león y petamos hostia que hay animales nuevos son catetes déjame investigar esto primero bien ponte al pajarete que te ayude eso es que más orugritas da esta bien pasamos sin que nos den a ver cógeme cofre anillo crítico bien ¿esto dónde es? pues the game of the fort well it's released no sé qué esto está en inglés paso pero dónde puñata estamos yendo tío el mapa es súper grande hay un cofre bomba de humo bien pero por aquí hemos ido otro cofre aquí concha bien otro cofre aquí cinta cinta de la herida brotó un río cumbre gélida se alzaron y en paz a su albedrío mil seres se habitaron bien hostia pero estos tienen pinta de ser puertas de cojones no hostia me he metido un tolmeo yo joe level 3 me van a reventar empezar combate estos son muy fuertes rayos arcanos me van a reventar estos son muy fuertes seguro no estoy preparado para pelearme con esto ignición pues si lo consigo matar rápido canalización wow embestida host eólica joder así que meten los pavos rayos arcano curación te tienes que curar si no vas a morir a ver paliza dale a ver si en el siguiente turn me puedo cargar ya a este cabrón bien por lo menos matamos a uno perfecto turno del enemigo embestida le pegan al pájaro host eólica que mete mucho el hijo de puta dale a ver paliza métete poderío a ver si podemos quitar un poquito más bien a ver ignición dale al gato quemadura bien granizo uff hostia como mete el cabrón rayo arcano curación tengo que curar curación curación cura al león no nada más que cura el tío meter al gato dale con ataque de garra eso es ya está el gato va afuera parte ese solo vamos tres contra uno igual podemos a ver vamos si dale paliza tírales tírales ignición y lo quemas eso es embestida le pega el block tío rayo arcano a ver paliza ya está así me dan un huevo de alguno de estos que son muy buenos tío no gema roja algodón y manzana pero no me han dado ningún huevo de estos anda mira este sube de nivel aunque no combata perfecto hemos llegado a una aldea que que nez viejo burán anda mi viejo con pinche hola burán cuánto tiempo sin verte te traigo una nueva estudiante acaba de incubar a sus primeros monstruos pero he pensado que podría darle algunas lesiones viejo burán así que eres el criador espectral nuevo eh la gente me llama viejo burán me he instalado al final del sendero del criador para poder enseñar a todos los novatos vuestras nuevas obligaciones como criadores de monstruos de pleno derecho pero antes luchemos para ver si te mereces el título ah tengo que apediar con él él tiene tres blobs yo tengo bastantes cosas dice observa bien siempre a tus enemigos hay quien dice que el resultado de un combate se decide antes de empezar como he criado a estos blobs yo mismo son más fuertes que los que has visto hasta el momento como ves su nivel es muy superior tienen nivel 5 también puedes ver las debilidades y resistencias de tus enemigos mi plop son débiles a los ataques de viento empezar combate elegir monstruos pues vamos a elegir a los estos de aquí uno del jugador rayo arcano curación rayo arcano mira en la esquina superior derecha de la pantalla ahí está el contador de combo toda acción que lleve a cabo en combate aumentará el contador de combo en función de la frecuencia con la que hayas golpeado a tus enemigos o hayas curado o aplicado una ventaja a tus aliados esto aumentará el daño de los siguientes ataques el contador de combo se restablece después de cada turno por lo tanto tiene sentido interactuar siempre primero contra un monstruo más débil o defensivo o de apoyo y usar acciones con un número alto de impacto esto aumentará el daño de los monstruos ofensivos que actúen después paliza poderío pues vamos a darle poderío ignición dale turno enemigo a ver cuánto quita los pavos hostia pero si que se quita mucho vaya alcano a level 2 quita muchísimo a los pavos es curar pájaros porque si no me lo van a matar a ver dale paliza a ver ignición si lo podemos matar por lo menos a uno uno del enemigo curación hijo de puta y se cura más de la mitad de la vida ¿sabes? ya sé cabrón hay que matarlo ya a ver rayo arcano curación rayo arcano métele paliza ignición este no este no lo cargamos este no lo cargamos ya lo has criado pero me lo he cargado ¿sabes lo que te digo? como mete el pájaro es el que más sufre curación pues no sé a quién curar o a este o a este curación ¿sabes? a ver puedo usar un objeto curativo ataque objeto bomba de humo mini poción tómate la poción eso es y tú ataca ataca a este turno enemigo a la siguiente me tienen que curar a mí me han dejado la mitad de vida turno del jugador a ver cúralo eso es a ver paliza paliza aquí dale a este bien ignición dale turno del enemigo se curará ¿no? ah no rayo arcano rayo arcano level 2 uff me están haciendo demasiado daño curación cúrate eso es si podemos matar ya a este coño que son muy duros colegas ignición mátalo ya vale otro fuera un poquito a poco tío ataque defensa curación y así porque si no me matan a ver rayo arcano curación rayo arcano vetele paliza con garras si aquí dale con garras bien mete bastante disparo de lodo estamos todos envenenados tío rayo arcano curación no rayo arcano bien paliza dale no puedo pues ataque normal a ver pobre y mini poción venga va experiencia sube de nivel sube de nivel y ya está no está mal nada nada mal has recorrido el sendero del creador y has derrotado a mis monstruos sin embargo para convertirte en un creador de monstruos de verdad tendrás que superar una prueba más joven creador esta próxima prueba será un reto todavía mayor deberías prepararte antes si tus monstruos tienen puntos de habilidad disponibles úsalo y hazlo con buen criterio no y si tengo puntos de habilidad disponibles pues no lo sé habilidades pues no sé yo lluvia ácida rayo arcano curación os cura el objetivo por 5 70 y 25 de magia y esto curación encadenada las habilidades curativas activan una curación adicional equivalente al 30% pues no sé qué usar porque este es más bien de curar más que de atacar rayo arcano 40% 200% prefiero curar sí y pues curación level 3 debe alcanzar el nivel 10 ah entonces una de cada rayo arcano y rayo arcano bien el bayero también tiene 2 puntos paliza level 2 y esto poder aplica podería y brujería aplica secuar ventaja a todo el grupo ventaja encadenada pues darle a esto y aprende esto bien y león tiene un punto de habilidad pues no sé qué poner magia extra mejora en 1 el valor de la magia mejora en 1 lo de la lluvia de piedra o lo del zarpazo mejor el zarpazo mejor y va a ir a 2 puntos de habilidad pues nada la paliza y este de aquí ya está es también de salud ¿esto qué es? es el caballero cebolla del del dark soul tío a mí no me jodas uy no llega a ver puedo traer la casa a entrar interactual los títulos de estos libros son tomo ancestral sobre el cuidado de blobs y guía de lugares ocultos del santuario de monstruos ¿ya está? no hay más nada ah pues nada me habla con el viejo ¿estás preparado para la auténtica prueba? sí bien demuestra ser valiente pero esta vez no va a enfrentarte a un monstruo normal mira a quién me voy a enfrentar si se puede saber ¿al caballero cebolla ese? a ver golem de vapor dicen los monstruos que son especialmente poderosos se conocen como campeones tienen más salud infligen más daño y pueden actuar varias veces por turno tu deber como criador de monstruos es cuidar de ellos por lo tanto es apropiado que tenga que ganar a uno de ellos para convertirte en miembro de la orden de los criadores de monstruos demuéstrame lo que vale ven empezar combate venga va pues esto poder tiene muchísima vida tiene muchísima vida el tío lluvia de piedra garral dale con esto turno enemigo embestida hostia pues sí que quita al cabrón encima ataca dos veces turno del jugador prefiero espérate curar curación cura al pájaro eso es curalo paliza no quita mucho pero bueno la ignición quita muy poco turno del enemigo ataque hostia hay que curar al león pero ya curación para el león cura a ver paliza dale bien a ver puedo pegarle con garra si turno del enemigo hostia sí que mete el cabrón a ver rayo arcano métele con el rayo arcano hostia que nada apenas le quita vamos a aplicarnos poderío ignición no puedo con el ignición entonces ataque normal turno enemigo estoy a la mitad de la vida se tiene que curar ese hombre pero ya a ver curación bien curalo lo curamos entero paliza bien recuperamos garra turno enemigo ataque ya lo ha dejado a la mitad hostia me lo va a matar curalo bien curado no hay problema paliza ignición garras un enemigo se cubre escudo level 2 hijo de puta pega 3 veces sabes lo que te digo pega 3 veces el cabrón cura paliza le tengo que romper el escudo primero el escudo primero ¿sabes? que cabronada se pone otra vez el escudo el tío a ver curación necesito curación rayo arcano el rayo arcano no hace nada no hace nada paliza a ver los objetos que tengo algunos son de ataque lacrima de fern y bomba de humo hace que te retires del combate no esto yo lo quiero atacar turno enemigo ataque embestida level 2 si ya casi lo tenemos joder es que el rayo arcano no hace nada tío ataque eso hace una porquería dale ignición garra lluvia de piedra que es lo que le afecta al tío este vamos a tirarle lluvia de piedra a ver si afecta algo le hace bastante daño y se sigue quemando bien otra vez se pone el puñetero escudo tío rayo arcano paliza dale con garra otra vez se va a poner el escudo no bien curación prefiero darme curación al pajarete que aguanta poco paliza garras menos uno no se porque menos uno dale está casi ya si no se bien nos derrotamos porque se ha quemado porque tenía tenía el efecto de quemadura hierro cobre y poción subimos todos de nivel viejo burán enhorabuena joven acabas de derrotar a tu primer campeón lo que significa que ya eres aspirante criadora no tienes que hacer nada más no obstante me gustaría que te quedases un rato y escuche lo que quiero decirte en el santuario están pasando algunas cosas que me preocupan verás los monstruos no pueden llegar a ser así de poderosos por medios normales y los campeones no suelen obedecer a los criadores ni permitir que otros monstruos los acompañen los campeones son una anomalía que no suele darse en la naturaleza a este golem le he mejorado yo para que sea más fuerte pero ni siquiera yo podría controlarlo durante periodos más largos así que lo dejo desactivado la mayor parte del tiempo últimamente los montarases criadores han encontrado una cantidad inusual de campeones en los alrededores del santuario a menudo recibo cartas por baeros mensajeros de montarases que están atrapados en los confines del santuario luchando contra campeones si no fuera por mis huesos desgastados no me importaría ir pero por lo menos puedo encargarme de que el sendero del criador sea seguro he atrapado un campeón en las cuevas de esta zona puedes encargarte de él si te sientes capaz de hacerlo has obtenido llave camino montañoso pero antes de que te vayas quiero darte una lesión más no te preocupes no tengo ningún otro monstruo con el que debas luchar quiero enseñarte cómo alimentar a tus monstruos 2 de manzana patatas cuando alimentas a los monstruos potencias sus atributos es esencial que cuides así de tus monstruos si tienes la intención de enfrentarte a más campeones pero un monstruo solo se beneficia de los 3 últimos alimentos que les dan y ahora buena suerte en tus andaduras como criador de monstruos muy bien ahora eres aspirante criadora aún así la única forma de subir de rango es derrotar a más campeones y quien sabe tal vez algún día te ganes el título de maestra criadora solo suele haber uno cada dos generaciones podemos encargarnos de otro campeón ahora mismo o podemos volver primero al bastión de criadores tú eliges pues no sé vamos a llegarnos al bastión de criadores porque hay un montón de bichos a los que derrotar y para alimentar a los animales como puñata lo hago no lo puedo alimentar alimentar tengo manzana nuez y patata consumible vacío y yo como sé si tienen que comer o no porque aquí no ponen nada de comida que tengan hambre o no aspirante y criadora a ver espérate pero tengo que ir por abajo por arriba o por donde tengo que ir a ver o sea por aquí ya hemos porque hay un camino hueco ahí tío que pasa por aquí se puede ir o que ah que hay un cofre ahí hay un cofre ahí arriba tío hay un cofre ahí arriba pero no llego está demasiado alto para llegar si pudiera volar mal podría llegar pero no llego a ese cofre está demasiado alto bueno pero por lo menos sabemos que se llega así saltando con el pajarito venga volvemos eh no 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 uy 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 espérate cógeme vamos por aquí por aquí hay cosas un puente un colem de esos no no tengo ganas de pelearme con vosotros ahora cofre me han dado un tomo y poción por arriba no puedo llegar arriba no puedo pues volvemos tenemos que ir para abajo cuidado no tengo ganas de combate bien ahí cógeme que no tengo ganas de pegarme una hortia el camino de abajo por aquí este es nuevo este camino es nuevo este me parece que también no he ido por aquí 100 jil a ver vamos a cambiar de bicho mira aquí hay un camino jilmo ¿ves? esto solo lo hubiésemos solo lo hemos descubierto porque tenemos experiencia en otros juegos o si no se nos pasa por alto no tengo ganas de enfrentarme a los gatetes estos tío es que no tengo ganas es que tengo que subir de level pero no tengo ganas de levear tío sombrero de mago y por ahí arriba no puedo subir eso está bloqueado ¿esto qué es? ¿y esto cómo le doy? ¿con el bicho? pues no se abre no entiendo ¿y tú sabes hacer algo o no? aquí hay una pompa la pompa no vale empanada creo aquí hay dos orbes uno azul y uno rojo pero no puedo tirar magia ¿no? no por tan sabe por dónde tengo que ir porque por aquí no puedo subir a ver entonces por aquí por huevo tengo que volver a subir a ver bien cógeme evitamos el combate perfecto por aquí por aquí arriba 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 aquí aquí y por aquí bien madre mía con los catetes y los slinks uy 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 no uy no tengo ganas de enfrentarme a estos bichos tío no ahí no llega pues sabiendo que puedo volar bueno levitar un poco a ver si puedo llegar al cofre antes que he visto a ver si puedo cogerlo y puedo volver pasa que tengo que tener cuidado con todos los bichos a estos capullos o sea no tengo ganas de enfrentarme a ellos uy nuez a ver cambia de bicho ponte al león esto no peta pues nada vámonos de aquí bien tengo que intentar subir pero ¿cómo subo? esto es lo del cristal el cristal del teleport que estaba aquí ¿no? hay una casilla ahí por descubrir eso no lo he visto esa casilla no le ha llegado a ver creo a ver salta y vuela ahí tiene que ser justo cuando esté cayendo para darle la habilidad si no me los voy a comer bien es que tengo que volver a subir ese cofre lo puedo coger ahora ahora que puedo volar creo ya está tiara me han dado una tiara bien hay un cacho de mapa arriba a la izquierda que no le he cogido que tiene que ser algo importante pasa que me ha tardado un hueva con llegar el juego está muy chulo el juego está muy bien muy entretenido a ver tengo que pasar por el puente y la zona que no podía ver era la que está arriba a ver si desde esta altura puedo llegar yo creo que no o si espérate si si llega cuero más 12 de salud y defensa bien pero sigue habiendo una parte que está oculta porque ya está desbloqueada ya está desbloqueada ya está desbloqueada bien entonces tenemos que volver al sendero y hay un hueco en el medio por ahí no se puede ir antes me ha parecido ver un mono aquí arriba ¿ves? ese bicho tiene que ser bueno por huevo ese bicho tiene que ser bueno por cojones bien entonces espérate podemos llegar desde aquí con un salto y tal es que me choco con la pared tío si no saltaría me montaría con el pájaro no llega no, no llega ni haciendo un salto flojito llega no, por aquí no se puede ir está hecho para eso para que no puedas ir y con la habilidad del león ¿puedo hacer algo por aquí? no, aquí no hay nada entonces ponte el pajarete sube, sube, sube ¿sume sube de nivel antes? ¿o no? habilidades, no inventario, habilidades tengo un punto de habilidad puedo usarlo pues subelo en la lluvia de piedra este también tiene otro punto de habilidad curación las habilidades curativas activan una curación adicional equivalente al 30% pues úsalo el baero tiene otro punto de habilidad pues úsalo para aplicarse cual ventaja a todo el grupo adaptación de ventaja tiene un aplico en la ventaja adicional al azar ataque extra mana, mana extra pues esto bien y este baero por lo mismo aquí ya está bien pues entonces me imagino que tendría que ir para la derecha ya es que hay que combatir aunque sea con los picharracos estos flojillos hostia son de level 5, cuidadito turno del jugador rayo arcano, curación, rayo arcano mata al gato primero paliza, poder, secuad explica secuad ventaja a todo el grupo poder y brujerío ahí estamos poderío para todo el mundo ignición dale al gato aplicamos quemadura tormenta de pluma a ver oh, eólica yo quiero un gato de esos tío rayo arcano curación rayo arcano metele a este que el rayo es una puta mierda poderío y no sé qué paliza matarlo no lo voy a matar pero poderío lo podemos meter bien ignición garras garras casi muere pero como estaba quemado se meten poderíos ellos también tormenta de pluma la tormenta de pluma es que no la tengo tío y quita bastante curación pues me necesitaría curar ¿no? aquí en al pájaro curamos al pájaro bien le metemos paliza a este eso es le metemos ignición para quemarlo curación cura al león tío ahí paliza métele a este ignición eso es uno menos tormenta de pluma uuuh se ha quedado casi a la mitad tío curación a ver dale paliza dale con garra paliza level 2 a ver métele dale el rayo yo creo que con esto ya palma si ya está habilidad de botines especiales gema roja algodón y vaya bien suben de level 2 bien pues entonces habilidades alimentar consumible inventario habilidades aquí esta subió de nivel pues entonces la vamos a poner esta de aquí ráfaga de burbujas bien ya está ah tiene un punto de habilidad león a ver león tiene un punto de habilidad a ver habilidades aquí esta la puedo aprender garras de fuego si una habilidad nueva de garras de fuego bien bastión de criadores hemos llegado al bastión de criadores que ha servido como base de operaciones de los criadores de monstruos durante siglos lo siguiente debería ser explorar alguna otra zona del santuario de monstruos las cuevas azules están justo debajo del bastión antes de dirigirnos allí tus monstruos y tú deberías prepararos como es debido en el bastión puedes encontrar mercaderes un herrero para asegurarte que tus monstruos siempre tienen la mejor comida y el mejor equipo si en algún momento te pierdes o no sabes por dónde seguir puedes ir al menú y usar la opción hablar al hablar podrás preguntarme nuestros objetivos actuales al menú opción hablar hablar principales otras mounting pancake el viejo burán nos dio esta llave que conduce hasta el campeón que se rodea en algún lugar del camino montañoso si eres lo suficientemente valiente deberíamos subir el reto tratemos de encontrar algún monstruo campeón tal vez haya alguno en las cabas azules es decir preferiblemente ir a las cabas azules antes de ir a enfrentarse al golem que ocultó el viejo hablar este es el bastión de criadores el hogar de todos los criadores de monstruos te damos la bienvenida aspirante criadora ¿dónde te crees? Tengu, dubduva aquí en el bastión de criadores los monstruos conviven con los humanos los criamos de forma que se conviertan en nuestros amigos un monstruo nunca atacaría a un humano si son los humanos los que lo han criado bien hablar por lo general es bastante difícil encontrar monstruos campeones no obstante últimamente han sido avistados por todas las regiones del santuario y para dónde tengo aquí porque esto es grande de cojones aquí hay más gente hola colega criador ¿sabes cómo se calcula la ejecución del sistema de evaluación? explícamelo la ejecución se basa principalmente en tu capacidad para utilizar el sistema de combo tus dos primeros monstruos mejoran la evaluación si logras combos altos el último monstruo mejora la evacuación en función del daño que inflija con respecto a la salud de los enemigos también obtendrás más puntos si aprovechan las debilidades de los enemigos si habéis que la evaluación de ventaja-desventaja no sólo tiene en cuenta las ventajas-desventajas que haya aplicado también otorga puntos adicionales en función de la frecuencia con la que los enemigos hayan recibido daño por veneno, quemaduras o solidificación mi estrategia favorita consiste en mantenerme a la defensiva y esperar que mis desventajas se encarguen de todo bien, ya cae un cofre y me la voy a llevar bueno más uno a ver no utilizar el sistema de combo correctamente es esencial para conseguir una buena evaluación de combate ¿necesitas un recordatorio de cómo funciona? sí pero ya me lo han explicado antes vale, ¿y esta mujer? creo que lo más importante para un criador es encontrar la dieta adecuada para cada uno de sus monstruos por aquí no puedo subir entonces volvemos salimos fuera, imagino que puedo seguir bueno, espérate, a la derecha también hay camino ¿qué hay a la derecha? ¿esto qué? trata de tener siempre provisiones suficientes, nunca se sabe que puede ocurrir y es mejor prevenir que curar sí, pero aquí no hay ningún mercade para comprarle comida y yo no sé qué come cada bicho a ver, esto, acá hay un cofre y lo puedo coger bastón, me lo llevo pues aquí ya no hay nada más aquí en esta parte de la torre ya no hay nada ¿cuánto hace que tengo que ir para la derecha? por aquí a ver, a hablar comprar, vender, varita, garra, shuriken hostia, 250 cuesta un shuriken, tío anillo de maná, anillo vital, cinturón, pluma sí, muy bien ¿y tú qué vendes? comprar, mini poción que no sé cuántas tengo, tengo que mirar el inventario a ver equipo no, inventario ¿cuántas mini pociones tengo? a ver, mini poción tengo 6 entonces no me hace falta comprar de momento nada lágrimas de fénix, 200 gil joder, pues sí que son caros, tío rende, rende, no sé qué de habilidades ¿y tú qué vendes? comida, ¿no? comprar manzana, valla, patata y nuez pero es que no sé qué es lo que come cada bicho, tío a ver ¿tú qué comes? patata salud más 60 ¡ah! esto hace como mente la salud a ver, alimentar aumenta la salud en 60 la patata bien, la salud aumenta en 60 para esto se va a dar una patata cada uno alimentar patata y tú también patata alimentar patata pues al tío le voy a comprar patata sí tiene, a ver ¿tienes patata? sí bien, me llevo una patata y se la doy al tío este alimentar con patata bien a ver, a blob alimentar le damos una nuez salud 60% nuez defensa más 6 maná más 12 maná y tú también maná más 12 a ver, alimentar maná más 12 sube 12 de maná bien a ver, que más cosas le puedo dar aquí a los bichos alimentar las manzanas dan más 12 defensa más 8 las nueces pues venga, dale defensa porque son bastante flojuchos alimentar dale la nuez bien, nuez nuez y aquí vaya daño crítico más 6 las las vallas alimentar vaya y dale manzana bien vamos a comprarle bastantes cosas al tío este manzana dame dame uno de cada y ahora veré tengo cuatro bichos pues me los gasto todo en comida tío tengo que alimentar bien a mis bichos a ver equipo no, esto no alimentar dale una nuez a ver dale manzana maná más 12 daño crítico maná bien alimentar dale salud más 60 bien a ver alimentar dale patata aquí bien y ahora a ti a ti alimentar te doy daño crítico salud más 60 y a ti pues te doy pues que te doy a ti vaya manzana vaya manzana defensa nuez bien yo creo que con esto ya está pues me lo acabo de gastar todo en comida tío vaya tela bueno este es el primero que le vamos a dejar por aquí la verdad es que el juego está muy chulo llevamos ya bastante rato jugándolo está muy bien recuerda a Pokémon recuerda a los gráficos de la Super Nintendo así que de verdad muchas gracias a los creadores y editores del juego por ahí he pasado una game para poder poner un ratito aquí todos juntos en el canal yo no sé lo que habrá parecido estar por ver si queréis abajo en los comentarios pero bueno las vamos a dejar por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado dadle a like suscribiros y no olvides comentar nos vemos en el siguiente